9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Participan en las diferentes actividades como proyección social, así lo indica Sanix Salomón, inspector de reservas militares en Jalapa. Nosotros nos basamos de acuerdo al pensum de entrenamiento que emana el Ministerio de la Defensa para las Unidades de Reservas, en donde se dividen en varios aspectos. Un área de lo que es proyección social y ayuda humanitaria, siempre estamos coordinando con las diferentes instituciones de gobierno que realizan actividades donde ellos nos dan la oportunidad de que los jóvenes participen apoyando siempre las causas en ayudas humanitarias. Para este año, para el siguiente semestre, pues ya tenemos proyectada una actividad que se va a realizar en el asilo de monjas, en donde recordemos que las personas que viven ahí de la tercera edad, pues siempre necesitan de la ayuda humanitaria. Y en esta ocasión ya estamos coordinando para realizar nuestra campaña social que le llamamos nosotros en ese asilo que está en monjas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net